hola qué tal bueno aquí un dinosaurio estamos aquí en una exposición de dinosaurios que tuvo lugar en torrejón de ardoz hace como una semana o dos semanas fuimos allí la familia y mis suegros porque a sebastián le encantan los dinosaurios y bueno fue una exposición muy buena la gente que ponía esa exposición era francesa pero todos hablaban español y para mí fue fue muy muy interesante ver ver esto porque torrejón de ardoz no es un pueblo enorme es como un sabes un pueblo no es no es súper pequeño pero es un pueblo normal y corriente y tienen algo así y lo que noto es que en españa mira mi hijo pone un poste de dinosaurio y lo que noto es que en españa en cuando vives cerca de madrid siempre hay cosas que hacer siempre está pasando algo y pasamos mucho 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 más tiempo fuera de casa en sitios viendo cosas y yendo a lugares de interés etcétera etcétera y este es un ejemplo de eso de en un pueblo normal una exposición increíble costó la entrada costó 8 euros cada persona por persona y 4 creo por un niño pero bueno valió la pena porque fue fue bastante ilusionante para mi hijo claro porque a él le encanta y a nosotros y a ciencia también le encantan los dinosaurios ella ha hablado de 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 la película cómo se llama no me acuerdo sobre los dinosaurios a mí no me gustó mucho pero a ella le encantó le encantó bueno como veis hay dinosaurios de todos los tamaños y en todas las posturas y luego vais a ver un como una un espectáculo con un dinosaurio andante y él le daba mucho miedo a mi hijo él no quería tocarlo pero a los niños y les les gustó vale vamos a ver esto ahora hola buenas tardes a todos y bienvenido al parque de la ciudad ¿qué tal estáis? los principales dinosaurios a mí también me gustan mucho los dinosaurios y para empezar esta situación yo tengo un bebé dinosaurio ¿quieren esperar un bebé dinosaurio? este bebé dinosaurio se llama Silver un aplauso para Silver y su curador Rubén hola Rubén ¿qué tal? bien ¿qué es con dinosaurios y ver? un rey un bebé un bebé tira los obvios a rey este bebé dinosaurio tiene seis casas ¿quieres ver un poco más cercano a su bebé dinosaurio? ¿quieres tocar? sí vamos a dar una vuelta aquí con Rubén con nuestro bebé dinosaurio ¿seguro? sí hay que ya para el fruto a rey 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 un aplauso para Rexy y su cuidador Rubén 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 por favor cuidado con Rexy que Rexy está muy enfadado Rexy está enfadado porque Rexy tienes mucho hombre y cuidado bueno ese fue el dinosaurio y que pero qué bonito qué bonito que que hagan cosas así en un pueblo pequeño y aquí mi mi hijo quería montar al dinosaurio y le gustó 4 euros pero pero le gustó y también tuvimos que comprar un juguete de de dinosaurio pero todavía mi hijo lo tiene en casa y juega con el dinosaurio casi como un dinosaurio en miniatura y él juega con el animal casi todos los días entonces muy bien fue un una buena experiencia y otra razón por la que me encanta estar aquí en España porque siempre hay cosas que hacer y cosas muy buenas como las fiestas también entonces espero que os haya gustado el vídeo y ahora vas a verme a mi comprar palomitas hasta luego chicos hola dos de palomitas y un agua por favor dos de palomitas y un agua por favor dos de palomitas y un agua por favor Vin немного ero 2 3 y por favor Gracias por ver el video.